volvámonos recio quien dijo miedo de frente y luego me doy una vuelta como cochinilla ahí verdad trata de irte de lo más arriba que puedas wey por el camino y ahí te regresas es que con esta madre no te marca ya el pinche como se llama wey el espacio que tienen el garaje ni la cerrería wey pero no hay pedo así está chido es que si se ve muy chingón wey y también le da una pinche vista bien robo a este pedo y pakoski pacos que es puto pacos que es que habría es lo más que pudiera hasta la verdad los que puntos de leyendo hablando segundo que a mí camina pacos que van otro puto ching nomás me se patina bien culero wey échele échele nada tú te vas por adelante que por eso nos aquí parqueados bueno pero para dónde vamos para el punto de hasta el fondo no el día hasta allá arriba agarramos aquí sobre el garaje y nos desviamos luego luego ya no está el caminito esperame esperame déjame poner el pinche más para bien ok nos vamos por el caminito delgado ajá cruzamos sobre el combustible ya cuando termina ándale pasamos por combustible y todo el pedo cruzamos pero no entregamos en ese objetivo no seguimos el camino grueso exacto cruzamos el río le damos a la derecha volvemos a cruzar el río simón le damos hacia la izquierda nos seguimos en el derecho que usamos el río lo agarramos la salida derecha cruzamos el río y entregamos allá pero ya porque ya son las nueve vámonos y cuatro meses y alfredo que pata y cuatro meses aquí en toda la izquierda dos se van a quedar en uno y dos en otro no 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 es el modo wey como yo creo y cuatro meses que está grabada de aquí nos vamos yo creo que es el pinche módulo pero pero te estoy esperando que el pinche calaca avance wey pero también se puede poner esa madre camino se puede poner esta madre de high definition sin mods pero te deja la cámara normal wey el juego normal pero en high definition wey no te desbloquea el mapa wey los puntos de todo normal bueno más con el mod hd mod pero es que lo chido es la cámara y ahora como lo pongo de lejitos a ver a todos wey pero a todos pero tú te agarras porque lo aguanta la mía no wey si los medio veo pero no lo tengo que cambiar y estaba viendo esa la 480 pero eso me hace muy pinche caro ocho mil bolas no no mami es que vendo la mía una de las mías wey pero las que son de 4 no de 4 gigas simón y quería agarrar una de 6 una mami la de 4 ya este corre cualquier juego wey con la de 6 horas y cualquiera la mía de la tarea clara yo te voy a vender en 200 dólares más el envío me va a salir casi igual me va a salir casi igual oh si verdad eh no pues de 4 rolas es de 4 y 4 meses si me avisan si voy muy lento para pisarle por mi no hay pedo el pinche ahí se viene bien lento cabrón yo voy al paso del calaca wey vamos igual el paso del gigante tun 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 esa no conoces a la pinche fredo no wey esa no la conoces tu conoces por las mamadas de allá del de allá del feraza wey la terrola sube se va a tener que bajar a primera wey porque en segunda no subió y no no subió a uno suave ni el primera te va a subir el chorizo pa arriba o pa abajo pa arriba o pa abajo jajajajajajajajajajajajajajajajaja no en primera si va subiendo wey lento pero seguro pero si ya se quedo wey ¿me empujaste? no, ahi, ahi, creo que ya te llegue ya te bien llegue esta cabrona la subidita wey no, no, me vives tocando wey no, ya me quedé yo wey ahí va wey, ahí va ¿quieres que te jale? no, pues ahí voy subiendo igual que tú wey o nomás jalan al último wey, porque nada, a ver quién le empuje quién le empuje las tripillas a ver, espérate, aquí para donde, no es para el combustible, ¿verdad? no, no es para el combustible, no hay salida wey dale pinche camión, dale vamos a acomodarnos bien, porque esta pinche vueltita ¿ya no cambiaste las ruedas wey? si wey ah, las de atrás no son es que está, es que se atora con un pinche palo wey ¿ya está listo, va? ya, 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 ya wey y cuatro machines ahí vamos salas al Alfredo wey, porque si no, no va a poder el wey ah, no, 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 yo voy tranquilo, ahorita me encarero Simón va, ya estás mmm, papá, yo ya no subí aquí me tiene que empujar el Freddy pues sí wey, pero te dicen que lo faltes, pero es necio wey ahí vamos machín ahí vamos machín les recomiendo banda que nomás me en chorizo porque miren como ando aguántate, aguántate con la que ya se quedaron estos aquí me voy a parar en la co- en la co- en la co- como se llama wey en la- en esta pinche casita wey la verga en la cabaña en la cabañita, no, pero tiene otro nombre wey cobacha iba a decir cobacha, pero no en la cabañita la verga ya aquí ya se queda me dices donde te atores para darte el jalón Hágale pariente ¿Te vas a jalar las greñas del nudo? ¿Ahí ya te quedaste? No, 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 échale pariente, échale pariente La pinche primera, papá Pues yo también voy en primera, güey, pero era el punto en el que se traba esa mierda Cascas, güey, y eso que te vengo empujando Nada más el chorizo se te brinca, güey No es para el combustible, ¿verdad? No, güey, es a la izquierda Y eso que no tengo nada que ver aquí, ¿eh? ¿Dónde vienen estos güeyes? Abrete, abrete, en la curva, güey Abre, están en la pinche curvita Abrete, abre, güey No, mames, pinche ice Pues si no estreparte a la montaña, güey Ya se quedó Así será, así se ha acomodado de chingón a la cámara, güey Aunque siempre está en torno al Al mono, pero no hay pedo Si, si se alcanza a saber, güey Vale, pinche ice, cabrón Ni de bajada puede, pinche ice, güey Claro, pues Qué pato Qué che culero, güey Claro, mira Este camión se llevó Ahora yo me lo voy a llevar yo Vámonos Mira, 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 mira Nos juguemos, nos juguemos Vámonos Un cabrón Le salte el pinche close Muy de putazo De putazo Y cuatro meses Tengo que cantar esa Porque ahorita no está la del pinche machete Para cantar la del El baile del perrito El baile del perrito Este pinche cala Casi que se la mama Machete ahorita no está Porque salió a comprar un plumín Para volverse a hacer la raya, güey Que ayer se le borró Tiene que yo le preste al pinche Griner, güey Para que se la haga otra vez, güey Sí, güey No mames Trece horas con dieciséis minutos Se mamó el becerro Y eso la logró, güey Porque yo me metí, güey Ay, 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 ay Ay, cabrón Si yo me hice tres horas, cabrón Si tú no tienes nada que ver con nosotros Ah, la verga Ese, güey Ya no va a subir aquí Ay, aquí está una piedra, güey En el riachuelo Ah, sí, yo vi un chingo No mames, pero esta es una pinche piedrota, güey Ah, esta subidita se ve con madre, güey Se ve chingrota, no se ve chingrota Ahora, 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 ahora ¿Y con qué? Ahora, 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 ahora ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ahora, pichino, güey Con el teclado ¿Qué dijo este güey? ¿Cómo es mejor jugar el Spin Tiles? ¿Con mando o con el teclado? Con mando, güey Si es que la vez pasada lo descargué y No la llegué con el teclado Permiso, arbolito, permiso Me quede, güey, aguantado Para arriba y para abajo, para arriba y para abajo No mames, me estás tomando las piedras, cala ca Pues no mames Esta madre se quedó Ya, ahí se viene empujándome, creo, güey Ahí voy subiendo En primera voy subiendo, güey Sí sube Ahí me dio un pulmón Ahí quedó Ahí subí Ahí ya se quedó el puto Ah, chingando Me venías empujando Yo pensaba No, ya no, güey Donde me quedé Donde te quedaste ahí mismo Me quedé, güey Pinche subidita esta perra Como se muere la pinche carga, güey Ah, chingando Bro, le pinche ice, cabrón Güey, aquí está Pinche Lo da sal bien rudo Ni porque te estoy empujando, cabrón El ice también me empujó, güey Si no, no hubiera subido El alfado es bien rudo, güey Ese güey Quiere ser como chico sur, güey Güey Deja, me voy el chorizo, cabrón No puedo Se mueven todos los, güey Aquí ha venido todo el riachuelillo, güey Pinche charquito, güey, pero Pues deja ver el mapa ¿Dónde chingados estamos? Ok, aquí cruzamos Y hay que cruzar y agarrar Hacia la izquierda, güey Verga, no veo todo donde voy ¿Ya subiste? Ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Ahí voy al paso, ahí voy La mame, se aquí es meterse al pinche lodo, güey Oye, me atasque a la verga, güey Uy Usted no se agüete Pon frenos de manos, pon frenos de manos Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Hasta adelante, güey, hasta adelante, güey Hasta adelante, güey Pónganse trucha porque este pinche río parece que sí trae fuerza, güey Segunda, tercera, la verga Vámonos, fierro, pariente ¿Ya avanzaste, güey? No está muy profundo, güey, pero parece que se trae fuerza Sí, cabrón Y la pinche, la subidita está cabronada, güey Fierro, viejo Espérate, Rola, déjame, subo, no te voy a llevar el río, güey Porque aquí parece que se va a quedar No los veo, ¿dónde se quedaron, güey? Ahí vamos, ahí vamos Chay, viene con pinche paso de Tortuga ¡Pásale, chorizos! Pues sí, tío Pues voy a interceder igual, güey, pero Yo creo que no se queda, güey Échale pinche Rola Creo que ya me quedé, güey No, no, no Ah, que no, el volante es una chingonería Ah, sí, güey Ah, como que no hay plano de motor, güey, para las bajadas ¿Para qué chingada lo quieres? No, no son el pedo, el pedo son las subidas, güey ¿Para qué chingada quieres ponerlo de motor, güey? Espérate que me quedé, güey Me voy a jalar pelos Pendejo Espérate, güey ¡Pinca, pinca, pinca, me lleva esa madre! ¡Pinca, me lleva, güey! Pa' atrás, pa' encarregado Pues le dije que se esperaran, güey Aquí, aquí va a ser Va a estar cabrón a la vuelta, güey Hijo de su pinche madre Sí, güey, aquí va a estar cabrón a la vuelta Es una vuelta de nuevo a la chicana Hijo de su pinche madre, compa Ah, mami, está chingón esta madre Espérame, Rola, porque es una vuelta de nuevo a la chicana Simón, no, es que me estoy jalando para subir, güey ¡Pinca, pinca, se va a llevar a la vera! Aguanten, aguanten Que está bien cabrona esta pinche, uh! Este pinche horquilla está bien, perra, pero ya, está en corto Échale Erga, creo que le me atoró la caja, güey Espérate, déjame jalo mi caja para este lado Ahí, güey, te doy un putazo A ver No, pura verga, güey No la mueves Déjame jalo de algo Déjala jalo, déjala jalo yo, güey Vale, pinche arbolito ¿Ese es un árbol de chinos, no, güey? Sí, ¿no? Mami, te vas a romper la madre, compa Está muy rogoso Está bien cabrón esta vuelta, güey Necesitan abrirse bien No mames, imagínate con el doble No te veo a ti, tracheco la vera, güey Nah, con el doble no hubiéramos dado vuelta ni a día atrás, güey Te veo, pero chingón Ahora los ando viendo yo también, chingón Dale, pa atrás, dale, pa atrás, dale, pa atrás P3, 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 p3 Chele, 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 chele Adelante, pa adelante, pa adelante Su puta madre El güey se derrapa, güey Sí, güey, es que yo creo Yo creo que hay que meterse un poquito más, güey Ya te atoraste, güey Ahí se ve que estás trabado dentro de tus árboles Yo tuve que jalar mi caja, güey, para enderezarla Este güey Tiene que subir porque tiene que subir Este güey, estoy chingón, güey, vos irá nomás, irá nomás Aguanta, déjame, ojalá, güey Déjame, ojalá Ay, parquete a mi izquierda, güey, para que no esté Para que me deje seguir viendo también Vamos a ver a Lice O si quieren, métanse, güey No, pero es que ahí adentro no se puede dar vueltas tampoco, güey Ahí está Échale, güey Échale, pincheis ¿Quién sigue? Tienes que abrir Ay, verga Te tienes que abrir bien, cabrón, güey Parale, pincheis Las letras se ven de Lice Espérame, güey Ya se está trabando tamales Es que cómo vendes, papá Cómo vendes tú Tienes que estar jalando, güey Si la tienen que estar jalando Ahí se quedó, güey Ahí se quedó el Lice Ahí sí, ahí sí Mira, déjame chingón, muy boludo Ya, mira, mira, no puede, güey No puede, güey Ese quedó Agarrar mis papas mientras Órale, cabrón ¿Qué quieres? No, no sube este pendejo, güey Jálate, güey, jálate Tira pelo Jálate, Carlos Quiero que me remangue Oh, pincheis No puede, güey Jálate de un árbol, cabrón Espérame, cabrón Es que no sé Que me está estorbando Algo me está estorbando El Alfredo Ah, no, el Alfredo Está a otro lado Está atrás, güey Estoy esperando Va a acarregarme Ah, sí Le vas a meter turbo Ah, twin turbo, papá Oh, sí Jálate, cabrón Ahí voy, papá Ahí se volteó, güey Ahí se volteó Se volteó Se volteó Perdió la carga Me ha perdido la carga Jálate del otro árbol, güey Jálate del otro árbol Jálate del otro árbol Te vas perdiendo la carga Jálate del otro árbol Está la deada Trae la carga La deada del facto Sí Chichorizo Jálate, jálate, jálate Jálate del arbolito De atrás, güey Para que te pare No mames ¿Del arbolito de atrás? Del arbolito de al lado, güey De tu derecha, güey Ah, en tu derecha Hay una en la mera Atrás No hay de frente Del medio No has perdido la carga Carlos Ahí va, ahí va, ahí va 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 Ahora, primero sube Y te das la vuelta, güey La carga es la que vas a jalar Y jálate siempre hacia enfrente No hace en ningún lado, güey Ay, pichas No mames En últimas noticias Un bloque de hielo Está obstruyendo Un bloque de hielo Está obstruyendo La La vialidad Pendejo ¿Y yo por qué un bloque de hielo? ¿Por qué te das, güey? Ahora sí Ay, que güey Ya lo desconozco, güey No Ya la verga, carmen No me jale esta madre, güey Yo pico el F, güey Por fin, por fin Sí, ya Ya sé que es con el F No mames Pero nada Eso, mijo Hasta te desconoció, güey El Pitbull dice Sí Párate, párate Sigue le dando, sigue le dando Sigue le dando, pinche ahí esta jugando gta como no se va a dormir vale bueno pinches vueltas que era el vato que no sube pero que pinches vueltas se da ultimas noticias el bloque de hielo se deshizo es que no sube no sube es que no sube no sube por qué Te jalas de un árbol Pero desde la carga, güey No de la cabina, desde la carga No, de la cabina, güey No, güey, yo le dije desde la carga porque en la cabina fue que me volteé No, cuando le hice con la cabina fue que me volteé Sí, pero acuérdate que este es el cabinal, locas Ah, bueno, vamos a hacer como quieras Espérate, ¿qué traes? Espérate Échale, 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 échale Échale, échale, échale Viene, 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 viene Hable del arbolito que tienes enfrente, güey Abre más esta madre y si te agarras Ahí Oh, es que este güey no tiene el mod, güey No, sí lo tiene, Alfredo No Ah, pues es que, bueno, no, si borró todo, creo que no tiene nada, ¿no? No, sí lo tiene No, chequeate su del ice dream ¿No tienes la cámara cero, Alfredo? ¡Huevo! Sí la tiene, güey ¿Y por qué no le salen los ganchos verdes? No, porque le chingada No, no, no le salen los puntos como antes, güey Porque ese güey puso la integridad caché, güey, pero sí lo tiene No sé, pero la pendejeó el pinche a Aris, güey Yo sí subí más rápido, papá Y yo me andaba golpeando, papá Ni modo Al hijo de tu puta madre, ahora ya se atascó aquí Ya está igual que el pinche Ni modo En las últimas noticias Se va a dar un volteo en ese camión Por andarle a serba al güey No, no se voltea, no se voltea Échate más enfrente Jálate la cabina, cabrón Ya valió ver En las últimas noticias El simulador no le ayudó de nada Dale, 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 dale Ahí vas, ahí vas, ahí vas ¿Qué más va a pasar? Pasa, pasa ¿Qué vas a pasar, hijo? Ahora, jálate la carga Jálate la carga Hacia atrás, güey No, 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 no Espérate, espérate Jálate la carga, güey Ahí va, ya va No hacia atrás A un lado, güey Ya pasó, güey Ya pasaste Sí, pero jala la carga Hacia un lado, güey No, necesitas jalar la carga Ya está Ahí pasa No, no, porque el árbol Está atorándolo, güey Sí, güey Ahí está pasa Ahí va, ahí va, ahí va A tu derecha, a tu derecha No, jala la carga, güey Sin mío Está bien rudo de mapa Así es, caballero Como unos pedajitos No, a la verga, güey La pura caja, güey Jala la damas De la parte de atrás, güey Con el F Sin acelerar, güey No mames, Alfredo De atrás, güey ¿De dónde? ¿Aquí? Ahí, ahí debes de tener un punto Es que este güey No lo tiene, güey Porque no le salen los árboles Mueve tu cámara, güey A ver qué tienes atrás No, no tiene el modo, güey No, se estoy diciendo, güey Que no lo tiene Ni pedo, yo voy a hablar de ti Ni pedo, compa Pues jálate ahí De dónde se puede, jálate, güey Si le quitas el pinche Quítale el pinche El parking brake Y pone todas las ruedas, güey Y el... Ahí va, ahí va, ahí va Madre no Y si lo jala Lice No, ese güey se tiene que jalar, güey Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, es que tienes Estas pinche ruedas bien, bien metidas en el árbol, güey ¿Pero para dónde está jalando el trailer web, para la derecha? Ajá Tienes que jalar la carga que a la derecha A ver, dejála de atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás Muevete, Rolas, muévete Mira, apriétale Bueno, no, es que tienes que apriétale la cámara de... del remolque, güey Te dije que pusieras la palanca derecha, ¿no? La paleta No sé qué pusiste, güey Pero manda la cámara hacia atrás Manda la cámara hacia atrás, pinche necio Ah, cabrón No, ahí no está la cámara hacia atrás Chingana madre, pinche machete Oh, ya, 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 esperate Ahí sí Ahí está, ahí está Ahora sí, agárrala Y agárrate del árbol de ahí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí, jálate Jálate ahí, jálate ahí Jálate Arranca el camión, cabrón ¿Está arrancado? Arrancado, güey Ok, ahí está para adelante y para atrás y te vas jalando, güey Ahí va el hijo de su poca madre, ahí va el hijo de su poca madre Apreta, aprieta, le jala, le jala, le jala, le jala Pa' atrás y pa' adelante, Aste Atrás, pa' atrás, pa' atrás Este pa' atrás Y pa' adelante, güey ¡A madre! ¡Apreatores! Dale, 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 dale Póxima noticia El pinche bloque de hielo se volvía a formar Sí, va el hijo de hielo Sí, va el hijo de hielo Ay, cabrón La verdad, güey Échale pinche el fielo sin miedo Es que el de atrás no lo alcanza, güey Sí alcanzaba uno de un lado, pero no lo quiso jalar Dale vuelta a la cámara pa' que veas, cabrón Pa' que veas hacia los árboles Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, güey, ahí, güey Ahí está, ese, ese mero, ese mero Pues sí Sí, vamos a ver, tío Jalate, tío Jalate, ahí está, ahí salió, vámonos Ahí se fue No te vayas a voltear, güey Ya, ya, güey Suéltate, pendejo, suéltate Oh, mamis Este güey se jaló de más, güey Se le perdió la carga Ni modo Vámonos Espérate, güey Espérate, güey Puta madre, está bien picho Solo que te vayas al garaje, güey Y te vayas por el lado de abajo, güey Y nos alcances No, güey, vete al garaje, güey No, güey, que se ve casi vacío Y acá adelante carga Pero el pinche Bueno, también, güey Es lo mismo Sí, güey, porque si no Nos vamos a tener que esperar Y la verga Y vámonos Por ende, vésenlo, güey Levantate, pinche, Alfredo Levantalo ahí Yo le había puesto el carro bastante, pero Ahí va, ahí va Se puede levantarlo o no Ahí está, vámonos Ni modo Ah, guay, no, verga Se tramo, güey Se alucinó, jalándose, güey Dale, Rola, dale Elfredo Elfredo no tiene pito Ni te escuchas, güey Mejor vende tamales, Alfredo No, güey No, güey Tiene esta semana No le es verga, güey Y ni modo Te cargas ahí adelante, güey No hay pedo Se nos angüite, chaval La mano del becerro La mano del becerro La lleva ahí montada en el camión Esta subidita Esta cabrona, eh Pero como quiera la subí Ahora sí que subí la subida Ni modo La clave del becerro La clave del becerro Es que está seco, güey Pinche lodo Ya se secó, güey De tanto tiempo Que estuvimos ahí parados Ya se nos va a hacer de noche, güey Ya son las cinco de la tarde Vale, verga Y la noche está muy difícil Porque en este mapa No se ve nada, güey Si vamos a meter el acelerador La clave del becerro La clave del becerro Nada más tiene cinco velocidades Este, güey Miren que se quedaron, güey Atrás, güey Aquí que cruzo el río Había que cruzarlo, ¿no? Otra vez Oh, ya voy para allá, güey Ahora sí quisiera cruzarlo, ¿no? Y ya voy cruzando En quinta Si no hay otro camino, güey En quinta Mira, está polvo levanto, cabrón Sí, güey Porro, ¿sabéis? Sí, güey Pues si puede, sí Pues cómo no ¿Y luego de aquí para dónde era, güey? ¿Para la derecha? Ah, sí, para la derecha A la derecha Sí, chorico No vale, brinca Este, no mames Sí, a la derecha ¿Dónde vas, pendejo? La clave del beser La clave del beser Espérate, espérate, puto, espérate Me quedó otra vez No mames, me atascaron otra vez No, me dejó Fue el Ah, fue el pereza ¿Pero para aquí, güey? Limón Pues dicen que sí ¿Y de aquí para dónde agarro? ¿Derecha otra vez, no? No, ayer izquierda, ¿no? Oh, sí Izquierda y luego Nos vamos a ir derecho Dale, arredo, dale Dale, dale Si vas a arredar No, no, dale, dale Dale, dale, dale ¡Aguíte! ¡Ura! Aquí hay un puentejito Tiene nada que ver con nosotros ¡Ja, ja, ja! Ah, está, poca madre Voy crujando el puentejito ¡Mejita, mejita! Otro puentejito Quiero mi coca ¡Ay, ay, 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 ay! Esto se le mete un putazo Era casi se lo metió atrás, güey ¡Vete, vete, Alfredo! Que me puso un madrazo con el puente ¡Vete, güey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vale! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Va, me pincheronlas! ¿Para dónde vas? ¡Vete, güey! ¡Féchenle, que nos llegó la noche! Están en chingón que hubieron mod de día Todos el día, güey, las 24 horas Pues si, pero no hay Con gama Andale Dale aís cabrón Pégate que tengo que medir la entrada al puto puente wey Abrace mijo, abrace mijo que no trae carro Señor trae tu bicicleta wey Llévame, llévame tu bicicleta No traes el surito cabrón Ah, no le recuerden wey, no mames Ya se puso así ¿No quieres que sigamos siendo amigos? Discúlpame wey, no fue mi intención El baile del alfredo ¡Órale cabrón! Se quedó trabado Ahí carga pinche alfredo wey Me va a chocar el wey ¿Para qué horas papá? ¿A qué horas? No, pues nomás estoy viendo el chorizo que se me viene encima No pasa Míralo, míralo No pasa esta mierda A ver, empújale No va a pasar compo, pero Empújale No, ni madre Están las pinches rodas ahí atoradas No me dejo usted echarme para atrás a gusto Vamos a esperarnos aquí wey Échale, échale pariente ¿Es para allá wey? ¿Dónde vas? Sí wey Crúzate para que te vayas de pariente ahora Ah, ¿por qué wey? Déjame ver estos weys, ¿dónde andan? Yo estoy en muerto en mi canal Ay, puñetas Ya me iba a ir al hoyo Es el Freddy que no me deja espacio para... Como él puede venir corriendo Como él puede venir corriendo Pues sí wey, si viene vacío Viene como un pinche niño Che vos bien vergas que me cago ¿Adónde? ¿Izquierda o derecha? Izquierda Izquierda wey Ah, ahí está la cerrería, ¿no? Sí wey Que cargue el wey que perdió la carga Ahí sí Llevo 70 dólares en Corral wey Todavía me falta la mitad No, para comprarme unas RAM No, para comprarme unas RAM Y una RAM a 3000 megahertz Hey ¿Sí va? ¿Eran a 3000? Sí wey Una DDR4 200 baros por 32 GB 2 de 16 Sí pues sí le voy a hacer pinche por creer a mi PC Sí Una vez son las buenas wey Ahí está Creo, ¿no? Mientras te de a cargar No, no para atrás No creo Tienes que ponerla bien derecha wey de cuenta más de combi alberga entonces te hay que regresarse igual no o no vamos derecho para más hacia arriba una marca ahora le cabrón que se va a hacer de noche vete más para atrás la marca 20 más para atrás cabrón no mames y demás otras ahí sacarle la velocidad wey quítale la velocidad a ver voy a poner tu pinta ya 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 verdad cabrón perdón este patrón había chorizo ya vamos a un putazo wey con mames no nos quien dijo pinche miedo a leto wey tú te vas a ir enfrente a que puto alfredo dale dale ahí cruzate cruzate pata cruzate nene por ciento con su secretario el de aquí no está lejos no no tanto pero tampoco está muy cerca vamos te quieres adelantar carlos o te vas atrás? yo voy atrás vamos pues el baile del perrito el baile del perrito el baile del perrito ahora no vamos a ver está bien wey, pues aquí no se nos vamos a escuchar y entregar ahora, ahora, ahora el baile del perrito que el pinche sistema de clutch y velocidad estuviera así en el american truck wey no mames estaría bien chingón wey no mames, se amarrarían cada rato en las esquinas cuando se comen los pinches ay cabrón, espérate espérate, espérate donde vas hijo de la chingada ya hasta aquí voy wey, espérate no, tú no wey no, tú no wey te hiciste un camión, el Roland no, pues ya me lo había yo creído wey estoy tumbando árboles, no vale verga ahí me volteo a la chingada ahora, espérate, pendejo, espérate el pinchefero como salta wey que pedo no mames, pues el camión le va en el río le va en el río negativo automático si wey na na mames que pendejo el que esta jugando automático no mames Metele, métele, güey, ir al pinche Rol, ya está, de regreso viene y tú nomás no puedes. Tranquilo, pinche león. Vengo en quinta, güey. Yo también, cabrón, pero este pendejo no corre. Cómo no, si ya está bien lejos. Quítate, pues, para que pase, güey. Bien. Ay, cabrón, espérate, espérate, pinche camino, mierda. Tienes que yo me voy bien atrás, güey. Ya se nos anocheció. Perdón. Perdón, es mí. Chalfredo, güey, te tienes que dar tanta pinche vueltisota. Pero es que el pinche camión se derrapa, güey. Juego full, cabrón. Llego full. El pinche full me hubiera dado la vuelta ya, güey. Ay, 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 ay. Si no pudiste con esta, perdiste la carga, güey. Imagínate con un full. Ay, es más cabrón, güey. Lo más difícil para mí es más fácil, güey. Ay, sí. Ay, 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 ay. Apareces a los de pinche DF, cabrón. por la orilla creo que derecho pasa no se ve profundo yo creo que si pasaba pero yo sigo el pinche caminito a la verga el baile del perrito el baile del perrito ay cabrón hemos llegado ahora le pincháis métetele pata cabrón que se nos anochece llegamos de día todavía ahorita te digo si pasábamos o no pasábamos derecho si pasábamos bien que pedo no se tu ok ya ahi quedo ahi quedo vamos a quedar en el fredillo con la carga no se lo pueden descargar pero ya están cumplidos no porque no llego de quien dijo miedo ahi quedo sube tu pinche remolque wey vamos a tratar pero de entregar no te pinches no te pinches salir cabrón tiralo a este wey esperate cabrón cabrón no traigo pinche camión si no traigo pinche bocho a la vez y ni modo ahi quedo ahi quedo ahi quedo y no me dejo descarga esta mierda te deja wey si te deja wey a donde te fuiste wey exactamente en el objetivo dale alfredo orale esta derecha tambien o no no nomas parate en el objetivo wey y le saca la velocidad acuerdate luego que pedo oh ya esperate que traes pinche camara ahi esta ahi esta con avanzado y recoge tu pinche eh donde le doy eso wey en la parte 3 wey avanzado con el click con el v wey aprieta avanzado wey avanzado ahi tambien con tu pinche carro para troncos ese ese bajo abajo wey abajo ahi arriba cabron ahi 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 uy se volvió se volvió se volvió se volvió se volvió se volvió que pedo cabachueco wey cabachueco wey pues tiene que estar de derecho el camion se parece pinche cucaracha aplastada wey entrega pinche allá para terminar este pedo eh cabron pinche camara bájalo y vuelvelo a subir wey ok le chingue eddie pero no mame tienes que estar derecho cabron es que eso lo que pensé wey pero dije bueno la pitarria tota salite de ahi pues elote elote ya vos pues ya vos pues ya vos pues que no tengo nada que haber aqui pero bueno Dulca jejejeje hay que chulada... mira nos qué chingadas así mismo ay a mi camion feo si empezamos por unas quecas ahi wey pared a la tiendita pinche ice no puedo entregar wey hay mi cantón aquí, güey, ahí quedó, vaya cabrón, ayúdame vieja, y ni modo, ahí quedó,